El Instituto de Estudio Social Cristianos presentó una nueva edición de su revista Testimonio. La publicación busca profundizar la fe de las personas. En el marco de las celebraciones del Año de la Fe, el Instituto de Estudio Social Cristianos ha publicado una nueva edición de la revista religiosa Testimonio. Esta publicación se edita cada tres meses bajo la dirección de Francisco Belaunde. La revista data de hace más de 25 años y nace en los ambientes de la Universidad San Martín y obedecía fundamentalmente a la demanda que había en los estudiantes y que se mantiene vigente hasta el día de hoy, de tener una publicación que les informe de los diversos temas desde la enseñanza social católica y el social cristianismo. En esta edición de Testimonios, el público podrá encontrar diversos artículos como el Papa Francisco y los cristianos latinoamericanos, desafíos de la Iglesia en el mundo de hoy y la situación de la educación en el Perú. Cabe mencionar que el Instituto de Estudio Social Cristianos es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1974, cuya finalidad principal es la difusión y formación de la doctrina social de la Iglesia. La edición que está circulando está dedicada al Papa Francisco, con diferentes artículos que nos permiten conocer de su pensamiento, su mensaje a través de estas distintas colaboraciones que hemos recibido, así como también tenemos una importante entrevista sobre el Papa que le formuláramos al arzobispo de Ayacucho, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Piñeiro. Por más de 26 años, Testimonios ha publicado diversas notas religiosas, sociales, culturales, así como documentos de la Conferencia Episcopal peruana. El público interesado puede adquirir la revista Testimonios en la sede del mencionado instituto en Miraflores.